No, 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 mira, yo tengo esto porque yo estaba en una fiesta romana. ¿Tú has ido alguna vez a una fiesta romana? Nunca he ido y no sé cuál es la diferencia entre una fiesta romana y una fiesta... Americana. Americana, por ejemplo. Bueno, hay una diferencia. ¿Cuál es la fiesta romana? ¿Cómo es? Pues mira, en la fiesta romana tú vienes, entras, estás en la fiesta, si no te gusta, te viste y te vas. ¡Ah! Un abucheo masivo para Lancelot. Una, dos y tres. ¡Bum! ¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-descendido. Oscura pre-descendida. Oscura pre-descendida. Oscura pre-descendida.